Inicio a este episodio 86, entonces... Señor, perdón. Sí, Laura. Solamente quiero decirles que a todos nuestros amigos que esto está hecho desde el fondo de nuestro corazón, con muchísimo amor, y es una forma de agradecer a todos ustedes todas las cosas lindas que siempre nos han dado. Así que recibanlo con todo nuestro amor. Qué lindo, Laura. Muchísimas gracias. Pues bueno, Richard, estamos listos cuando tú... ¿Estamos listos? Adelante. Estamos, ¿verdad? Me escuchan bien todo. Muy bien. Entonces vamos a empezar este episodio 86 de Dragon Ball Z, versión libre. Ante el extraordinario poder de Freezer, Vegeta pierde deseos de pelear. Y su muerte se aproxima inexorablemente. Pero en ese momento, Goku se recupera y sale de la nave. Hoy presentamos... ¡Muere un orgulloso Saiyajin, Vegeta! Vegeta está siendo salvajemente zarrandeado por Freezer, como si fuera un saco de patatas. Incluso, cuando gotas de sangre de Vegeta salpican el rostro de Freezer, este lame la sangre. Gohan mira incrédulo la golpiza y quiere intervenir, pero... Gohan dice su famosa frase. ¡Mientras, Goku busca con su mente el ki de Vegeta y al encontrarlo dice... ¡Señor Pícaro! ¡Sí, creo escuchar a Gohan, pero eso sucedió antes, no importa. Muy bien, están muy cerca. Perdónenme por retrasarme, iré enseguida. Freezer continúa la brutal golpiza a Vegeta. Pícaro, Krilin y Gohan miran la golpiza desde lejitos y no dicen nada, porque piensan que no hay presupuesto para pagar su doblaje. Solo reaccionan. ¡Oh! Freezer dice... Freezer arroja furiosamente a Vegeta contra una pared de roca. ¡Ah! Pícaro, Gohan y Krilin reaccionan desaforados. ¡Oh! 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 Freezer cruelmente re... ¡Yo! La batalla final comienza. ¿Cantan? ¡Oh! 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 ¡Oh!